La fama de la saga Crepúsculo ha dejado cao a la actriz Kristen Stewart. La novia de Robert Partinson ha sido nominada este año por los premios Ratsi, junto a la cantante Milly Cyrus como las peores actrices de la temporada. La joven Kristen se queja de que su fama no le deja hacer una vida normal, y salir de compras o ir con los amigos sin que una legión de fans y paparazzis la persigan. ¿Preferirá Kristen el anonimato de las actrices olvidadas?